Y luego poné separado, vivo Buscá mi nombre Y luego después, separado, vivo Está lleno de canales, bolido Dame el líder Aquí lo decís, gato, Leo Decímelo en el Fortnite, si te atreves Ay, ¿qué onda, son? Me tígame una puta, eh, porque se me escucha el doble Tapo, dame el líder Tapo, dame el líder ¿Qué onda? Eh, no, no No, yo no conozco a nadie Que se llama así Eh, leonel Fernando Sánchez No No Yo todo soy yo No, yo no tengo una partidita por este de este de los capos No, yo no Estaba en el creativo Mi hermana estaba jugando refriado Gracias por ver, bada de uno ¿Clubate? ¿Un padre tiene que hacer desafío? como loco, boludo, hay un montón yo no, pero tengo plata en minecraft me tengo que comprar en minecraft vamos al bloque El vlog ¿Quién? No tengo arma No tengo arma No tengo arma Pero es como que no tengo arma Es un arma de mierda No puedo hacer nada con esto Un sorbete 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 Sí, yo tengo una otra vez A ver, macho lo cago de tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está? No vino nadie acá ¿Quién nos va a caer, tío? ¿Tienes a alguien, voy? Re robot Un Wally Pensé que era Wally Yo te ayudo ahora A ver si me dónde está Yo estoy descargando un jugo y me va ¿Qué pasó? No Tiene escopeta y yo no No Quiero la pan, guacho Ahí está No, la tengo Eh, bueno, vamos a agarrar tu Tu ficha Va, voy a No Ah, cuando jugamos el modo del juego ese ¿Cuándo jugamos el modo del juego en creativo? ¿No? Ya Ya no lo escucho Ya no lo escucho No lo escucho No lo escucho No lo escucho Ajá, hay más gente acá Están como por acá O no, por donde va Macri, más o menos Están acá Y ha muerto No lo escucho No lo escucho ¡Epa! vamos ah si da guacho lucio mercedes me está invitando a cada rato 40 se llevó ese si a este le hice 38 faltate Ah, tomá, yo tengo un botín Yo la minigán ¿Tienen balas de sus hostiles ustedes? Que la minigán, boludo, en la play está re rota, boludo, le hace un auto apuntado ahí No, no, ni una con esa porquería Al menos yo Viste Alec, es de compu, boludo, se le ha rapido la loca Oye, estuve jugando un dúo y ganamos siempre con el robot, boludo Está re rota el robot, choto Sí, pero nada, re feo ¡Gracias! ¡Gracias!